Música Música Es que esto es pa' meterle duro, duro desde el arranque Agárrame la mano, metele y no se tranque Ven hacia la pared, demuéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Afeas como romática, tú tienes la práctica Esele coraje, comportarte como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientas tu alquito Lo entiendo es tu Y aquí, pa' allá, que allá va a estar contigo Lo entiendo es tu Dale mami, dame eso Hasta el grupo en los huesos Y aquí, pa' allá, que allá va a estar contigo Lo entiendo es tu Dale mami, dame eso Hasta el grupo en los huesos Metiéndole al paquito, paquito Con un perreo salvaje Métale coraje, no te rague Paquito, paquito Metiéndole al boom boom Dándole al boom boom Grítalo Paquito, paquito Un baileo salvaje Métale coraje, no te rague Paquito, paquito Metiéndole al boom boom Dándole al boom boom Rumpiendo expectativas, se ve Así regresan los bequillos Haciendo que te parece la silla Movimiento, viento, viento, viento Lo que tú tienes, yo te me pedo Haciendo que te rompe la fuerza Dale en el hueso, hay que el rico Ella me dice que está ready Y yo soy ready, cuando me escuché Y me le pego por el cuello Haciendo el flasco, el estroquerí Y bailando con mi música Acompáñame Deja que los dos cuerpos se unan Por primera vez Para mí sería un placer Lo que no sabe es que comida Ya voy a ir al suelo Y la luz de la técnica De la pesita caramelo Con mi mano Y con la sella en el suelo Si, 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 si No puedo Que lo que buena es sensación Ella me da, me da Poquito a poco tuve que se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mirar Música Cada vez Ni en el suelo No puedo Se ve Aprovecho Lo mejor es que me lo O no Me da Ni en el suelo Ni en el suelo Ni en el suelo No puedo Ni en el suelo Baby, ya La富ich Óspelda Son nuestro talento, señoras y señores, fuertes los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos para estos jóvenes artistas nuestros de nuestra localidad